Tenemos el primer póster oficial de la película de Joker Locura de 2 Este póster nos anuncia que el trailer va a llegar este próximo 9 de abril en la Cinemacom Por lo que si es cuestión de días para que tengamos ya el primer trailer oficial de la secuela de el Joker El póster pues la verdad está bastante bien Podemos ver al Joker bailando con Harley Quinn Quien recordemos va a ser interpretada por Lady Gaga Así que pues realmente falta ya muy poco para que tengamos ya más detalles de la película Lo que ya sabemos de forma oficial es que la película si va a ser un musical En toda la extensión de la palabra va a contener varios números Lo cual pues no se ustedes a mi pues no me emociona mucho que digamos Pero pues bueno a lo mejor y hacen algo pues divertido La película pues va a tener su estreno en octubre de este año Y como les dije es cuestión de días para que tengamos el trailer oficial La verdad aparentemente esta película sería la última Es decir no habrá una tercera entrega Aunque quien sabe si le va bien tal vez nos sorprendan con un Joker 3 o algo así Pero pues bueno es cuestión de tiempo para saberlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!